Es muy simpático. Porque el José ya lo ha dicho, lo dijo también a las cámaras de bienvenido que lo entrevistamos ayer, de que tiene ganas de volver a la tita. Pero una cosa es tener ganas... Y otra que se concreten. Y otra que se concreten. Cita, Pesaño. Sí, señor. Tus cartas mágicas. ¿Qué es lo que ven en cuanto al futuro de José Miguel Víctor? No, y a decir que se viene a ganar 13, porque ahí yo agarro mis cosas. Hay espacio para todo. ¿Dónde caen los caen 3? No, 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 no. ¿A qué es? Me queda mucha competencia. Está muy bien, Viñuela. Espérate, le salió una carta a la cita que... No, pero es un día, está maravilloso. A ver. Ah, un chiste, un chiste. Dice que ganan 13 ya. Ya, este... Un 13. Estamos ahí. ¿Qué carta es esa? Esta es la carta de la cuna. Es una carta que me habla de mucha energía negativa. ¡Ah, caramba! Pero dentro de mi percepción es por una razón bien sencilla, es el entorno. Ahora, yo hace como tres años le hice predicciones a José Miguel. ¿Qué es lo que dijo? Y le dije que él volvía al lugar donde él había estado desde siempre y donde se inició. A Megas. Y eso significaba, claro, volver a Megas y que esto iba a ser en el transcurrir de los años que vinieran. Y se cumplió. Y eso se ha ido dando de a poco. O sea, el problema que hay es que para poder entrar nuevamente a un espacio donde... O sea, más que matar, hay mucha energía negativa que está dando cuenta. ¿Laboral? Es que, claro, pues no van a hacer las paredes, mi amor. No, lo que pasa es que le pregunto energía que tiene que ver con él, personal, o realmente su entorno íntimo, o laboral que no le permite entrar. Lo que pasa a José, lo que pasa es que, miren pues, o sea, acá se van mezclando las cartas y ya... Él intenta ser frío, práctico y calculador porque sabe, siente, percibe lo que está pasando alrededor. Y al suceder eso, él también abre puertas y se los digo a ustedes también, cuando uno quiere una cosa, si duda, si piensa que los que están alrededor tienen la fuerza suficiente para poder sacarme del espacio o alejarme, eso va a suceder, aunque tengan la luz frente a ustedes. ¿Por qué? Porque uno es artífice de su propio destino. Por tanto, en el caso del José, sí está todo, ahora, él tiene todo para volver y para hacer, es que miren qué carta tan preciosa. O sea, esta es la carta del juicio, perdón, es la carta del mundo, la carta del alcanzar todos los ideales. José, nosotros que nos conocemos, miren, hijito lindo, todo está alrededor tuyo, lo que tienes que hacer es abrir la puerta correcta. ¿Cómo la abre? ¿Cuál es esa puerta? ¿Cómo? Aquella donde cuando tengas un mal pensamiento, un mal sentimiento o presientas que lo que está alrededor energéticamente no es positivo, tú tienes que decir en voz alta un decreto positivo, decreto estoy protegido, en calma y equilibrio, la luz guía mis pasos y la abundancia positiva en todo sentido está conmigo, así será, así sea. Y esto también regalo para todos los que me están escuchando, porque si ustedes se habrán dado cuenta, es un decreto abierto, los decretos mueven vibraciones, no es en el pensamiento, ¿por qué? Porque mucha gente dice, no, uno tiene que tener pensamiento, uno tiene que estar con ánimo y ser positivo. Y si no tienes un buen pensamiento porque no le estás pasando bien, y si no tienes buen ánimo, ¿qué cosa haces tú en tu casa? Tú lo que haces es generar un antídoto y decir en voz alta esto, ¿por qué? Porque cuando yo hablo, sientan el tono de mi voz, cómo esas vibraciones mueven energías, ¿de qué? De lo que estoy decretando, y recuerden, todo lo decretado sí o sí se cumple. ¿Podemos repetir lo que él tendría que decir para que esto sirva para todo, digamos? ¿Para que sirva para todo? Yo también, por ejemplo, cuando este chiquillo maravilloso de pronto ve unos Twitter que no son los más positivos, porque hay gente que, mandada por las energías negativas, está tratando de sacarte del buen camino y de hacerte caer en cosas que no son buenas, uno tiene que decretar, decreto estoy protegido, en calma y equilibrio, la luz guía mis pasos y la abundancia positiva en todo sentido está conmigo, así será, así sea. No hay nada ni nadie que nos pueda sacar del buen camino, nada ni nadie te puede quitar la posibilidad. O sea, hay que protegerlo y se cumpla. Es un tema también de la disposición al éxito. Tengo otra pregunta y lo invito a ustedes también que vayan pensando en preguntas para que vayamos siendo más lidiante en relación a la pega de José Viñuela. Viñuela, acuérdense también que yo hice en algún momento un Twitter no hace tantas semanas y dije, y se viene Viñuela con Leite, y se viene Viñuela con Leite. Ah, no en el matinal.